Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que sólo competen a los venezolanos y las venezolanas, bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional, mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo. En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrecticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio, con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder, despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. Su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad, mediante el caos y la anarquía, para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la República. Esta que conceptualiza un hermoso pacto de convivencia para todos los que hacemos vida en esta bendecida tierra. Conviene resaltar el respeto que sentimos por todos aquellos que eligieron a los hoy diputados de la Asamblea Nacional, porque es el mismo que profesamos por quienes eligieron al actual jefe de Estado. Gracias por ver el video.